Hola y bienvenidos a un nuevo video muy bienvenidos Hoy estamos otra vez en Donkey Kong Little Club Como siempre vamos a seguir con la estremonica Natsuki Yuri Como siempre les digo que casualidad no quieren ver el gameplay de este juego conmigo Pero, si les gusta mi voz, pueden mostrar el video y buscar la voz que dejamos al vato por la parte Sin nada más que decir, y espero que les vaya a gustar, continuemos con el juego Y lo vimos llevando a una conversación sobre los poemas la última vez con Mónica Entonces, ¿qué piensas? Mmm, es muy liberal por así decirlo Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para pedirle tu alimentación Jaja, está bien Si, este tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas Cuando se realiza en voz alta puede ser realmente el tipo del oso Pulp es la inspiración detrás de este Eh... Bueno, no estoy segura de si sé cómo decirlo Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente Ah, estoy influyendo un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí, algo así Estoy un poco nervioso de hablar sobre cosas tan profundas como esa Porque es algo que viene con frecuencia Tal vez después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro De todos modos Aquí está el consejo del día de la escritura de Mónica de hoy A veces cuando estás escribiendo un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto en específico Si tratas de hacerlo perfecto nunca puede ser nada Solo obligate a escribir algo en el papel y bórralo más tarde Otra forma de pensarla es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo obtendrás un gran charco escudo de tinta Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Creo que estas son todas Mira a mi alrededor Esto fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgasan por mis mediocres habilidades de escritura Incluso si tratan de ser amables No hay forma de que mis poemas pueden hacer frente a los suyos Este es un club de literatura después de todo Supongo que esto es en lo que me termino de tiempo Al otro lado de la sala Mónica está escribiendo algo en su libreto Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki Con cautela intercambian hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen, miro cada una de sus expresiones cambiando La serie de Natsuki se fundó un seno de frustración Mientras tanto Yuri sonríe tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dijiste algo? Ah, no, no es nada Natsuki devuelve el poemas del escritorio con una mano Creo que se podría decir que es elegante Ah, gracias El tuyo es lindo ¿Lindo? ¿Perdiste completamente el simbolismo o algo así? La mente se trata de la sensación de rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eso... eso lo sé Solo me refería a tu lenguaje, supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias, pero eso no salió nada amable Mmm... Bueno, tengo un par de sugerencias Eh... Si estuviera haciendo sugerencias, le hubiera preguntado a alguien que si le hubiese gustado mi poema Y hay personas que sí lo hicieron, por cierto A Monica le gustó y a Joseph también Así que, basados en eso, me encantaría darte algunas sugerencias Primero que nada, disculpame Aprecio tu oferta, pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura No espero cambiarlo pronto A menos, por supuesto, que me encuentre con algo particularmente inspirador Lo cual, no he hecho aún Eh... Y a Joseph también le gustó mi poema, ¿sabes? Incluso me dijo que lo impresionó De repente, Natsuki se paró Oh... No me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Judy ¿Eh? Eso no es lo que... Ah... Tú... Tú estás... Judy también se paró Tal vez esta celosa de que Joseph va a apreciar más mis consejos que los tuyos ¿Ah? ¿Y cómo sabes que no aprecio mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Yo... No... Si fuera presumida, deliberadamente diría todo lo que tengas generado antes de lindo ¿Ah? ¿Sabes qué? Yo no fui la que sus pechos de pronto le crecieron cuando Joseph empezó a padecer ¡Natsuki! Ah, Natsuki, eso es un poco... ¡Esto no te involucra! Sacar tus pepas inseguridades sobre otros así, realmente actúas tan mueven como te ves, Natsuki ¿Yo? Mira quién habla Intento de perra nerviosa Uy... ¿Nerviosa? Voy a quedarme quieto a ver qué pasa Y... ¿Este...? ¡Vamos! Hickey... Pequeeen... Es tu.. Ouu... Vue... 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 Pequeeen... Vue... Veje... Pequeeen... Vue... Vue... Primer... Vue... Vue... Cuqueeen... Vue... Pues parece que no pasa nada más aparte de esto, así que sigamos. Lo siento, mi estilo de vida es demasiado para que lo entienda alguien de tu edad mental. ¿Ves? Solo voy a decir esto de muestra mi punto. La mayoría de las personas aprenden a saber deponerse, estudiar y lograrse de algo para todos, ¿sabes? Si quieres lograr algo, entonces deja de hostigar a los demás con tu actitud, la enfermiza. ¿Crees que puedes contrarrestar tu personalidad tóxica simplemente vistiendo a tu actitud, linda? Lo único linda de ti es lo único que lo intentas. ¡Wow, ten cuidado! ¿Podrías cortarte en ese borde, Yuri? ¡Oh, mi error! Ya lo hiciste, ¿no? ¿Me acabas de acusar de cortarme? ¿Qué cadajo le pasa a tu cabeza? Sí, vamos. Dejamos que ese buchito loco en verdad piensa. Estoy sabiendo que va a estar loco por ti después de esto. Eh, eh. Yo pienso que los dos se golpean como se acabaron de dar cuenta que estaba aquí. ¡Ya lo sé! ¡Ella! ¡Ella solo está haciendo una forma de vernos mal! ¿No es cierto? ¡Ella empezó! Luego voy a ver qué carajo dijo en la grabación. ¡Qué bonito se pasa la música! ¿Por qué no tiene que lo está listo? ¿Qué carajo? Ah, hey, Joseph. What the fuck? ¿Por qué esto está escrito así? ¿Por qué no salimos por un rato? ¿Vale? No es cierto, ya empezó como fuera hasta esto en primer lugar. Es como si supiera algo sobre escribir. Vea con quien esté de acuerdo y probablemente piense mejor de mí. Entonces, por supuesto, ¿qué se va a hacer? Lo siento por eso. Realmente no deberían haber intentado involucrarte. Probablemente sea mejor para nosotros permanecer fuera de esto. Volveremos a esto una vez que terminen de editar. ¡Ja, ja! ¡Qué buena presenta soy, ¿verdad? Ni siquiera puedo inventarme los bienes de mi propio club. Ojalá pueda ser un poco más acertado a veces. Pero nunca tenga en mí poner un pie en contra de las demás. ¿Entiendes, verdad? De todas formas, si esto hace que quieras pasar menos tiempo con las demás, está bien. Me encantaría pasar tiempo contigo en su lugar. De repente, Natsuki sale corriendo del aula. Ella, rápidamente huye. Oh, querida. Bueno, parece que ya ha terminado. No, querida. No, querida. No, querida. Yuri se balancea hacia adelante y hacia atrás en su escritorio con sus palmas en la frente. ¿Yuri? No quería. Te creo. No tengo idea de lo que Yuri podría haberle dicho a Natsuki. O hecho. Yo sé. Por favor, no me odies. Por favor. No soy así. Hay algo mal conmigo hoy. ¿Está bien, Yuri? Sabemos que no lo quisiste hacer. Además, usted se ve que Natsuki se olvidará de todo mañana. Completamente. Bueno, y con esta disputa que acaba de suceder, y esperando que nada grave le vaya a suceder a Natsuki, espero que este video nos haya entretenido. Y nada, es que decirlo, chao, y nos vemos hasta la próxima. Y nada, es que nunca.